Bien, continuamos, este es el segundo bloque. Para el tercero voy a dejar el bloque de anuncios, para anunciar los que se viene de hoy y para estos próximos días en la cumbre y en la zona. Así que después presten atención. Lo que les voy a mostrar ahora es una cobertura que hemos hecho el viernes por la noche cuando se inauguró una nueva muestra de arte, esto es en la Sala Poeta Lugones de Capilla del Monte. Allí estuvimos, una muy buena muestra de la madre y su hija. Estoy cansada, corrí bastante para la muestra, pero tuve mucha ayuda, así que quiero agradecer a mis amigos que son un equipo de shots que me ayudaron a montar todos los marcos, todo, para poder llegar a tiempo con la muestra. Y nada, aparte de eso, para los que vienen a recorrer, esto es una... la idea es que se conecten, así como nosotras nos conectamos no solo entre madre e hija, sino en el lugar, porque es el lugar donde nací y en realidad esta es mi primera muestra en Argentina, porque yo hago unas clases del exterior, pero esta es mi primera acá y quería empezar por la raíz y bueno, que florezca y que sea vida y que todos se puedan conectar y así como yo me conecté con mi mamá y con todas las personas que conozco que hacen parte de mi vida y bueno, nada, son estados, son sensaciones, son momentos. Mi cantor mamá como yo tenemos algo que nos conectamos, que no pensamos que somos nosotros, que no estamos conectando, sino que es un canal, una energía que baja, como dijeron que todos los artistas, en vez de pasar en algún momento, yo siento que no es mental lo que estoy haciendo, sino que es algo que viene, que surte así, entonces lo dejo ser, mi mamá le pasa lo mismo y bueno, nada, espero que lo puedan sentir, porque para mí eso es el arte y estoy muy feliz de estar acá en Capilla del Monte, agradezco mucho a la musicalidad que nos dé todo el espacio para el dinero y bueno, a todos ustedes por venir. Muchas gracias. Luisa Ander Furen, María Luisa Ander Furen. ¿Usted es de acá, Orioso, de Capilla del Monte? Soy de Capilla del Monte, hace 45 años que vivo acá. Y no sé si casualidad o causalidad, o si somos de, no conocemos de otra vida y llegamos a encontrarnos en esta vida de nuevo, ella como hija y yo como madre. Sí, por supuesto, es grande, es grande para mí, es hermoso. ¿Este cuadro surto? Sí. ¿Qué has venido a demostrar con esto? No sé, eso me dio la inspiración, empecé a pintar y sentí que tenía que ponerle colores, que no le puedo sentir algo como que se tenía que conectar la tierra con el cosmos. Por eso, la tierra y el cosmos. Sí, son distintas. O sea, aún como me siento espiritualmente o mentalmente. En invierno me encanta pintar, en verano no pinto. ¿Usted se siente un artista o lo hace de hobby? Yo empecé con un hobby, no me siento artista, yo siempre me gusta pintar, me encanta pintar, yo estaría todos los días pintando, ahí está el tema. No lo hago por negocio ni nada, lo hago porque me gusta. Se siente bien. Se lo siento bien. Bien, por supuesto, uno hace lo que le gusta, hacen obras de arte, en este caso, y la exponen gracias a una sala municipal, como es esta de Capilla del Monte. Aprovecho de saludar a Luisa y todos los vecinos de Capilla del Monte que nos ven permanentemente, ¿no? Cada vez nos damos cuenta de que llegamos a sus casas y dicen, Sergio, nos sentamos a la una a ver el programa de usted y eso la verdad que es muy gratificante para nosotros. Cambiamos de tema, nos volvemos a la cumbre, un poquito de deportes, actividades de verano, de golf en la cumbre, que realmente son la más importante del año, los torneos de verano, digo, por lo más convocante, aparte porque la cancha luce fantástica. Les voy a dar a conocer quiénes fueron los ganadores del torneo Armando Blase, uno de los clásicos del verano. Esto se disputó el pasado fin de semana, el día 13 y 14 de enero. Fueron 36 hoyos, Medal Play. En caballeros, categoría Scratch, el ganador fue Alfredo Oliveira y en segundo lugar, Carlos Camilión. En categoría T9, Santiago Ludueña. En categoría de 10 a 16, Diego Timolati. Y en segundo lugar, Fabián Ponce. En categoría 17-24, Andrés Maceo fue el ganador. Y en segundo lugar, Humberto Rojas. Categoría 25 el máximo, mientras vemos imágenes. El ganador, Eduardo Bocio. En damas, categoría hasta 29. La ganadora fue Graciela Freguglia. Y en segundo lugar, Brisa Cabrera. Grande Brisa. En categoría con Handicap, ganadora Gloria Chiapori. Y Lara Monti, en segundo lugar. Los últimos 18, Caballeros hasta 16. El ganador fue Diego Timolati. Es Diego, es de acá de la cumbre. Caballeros 17 el máximo, Humberto Rojas. Y en damas, Gloria Chiapori. Bueno, esos fueron los principales resultados de la entrega de premios del pasado domingo. Bueno, ahí lo vemos el amigo. El año pasado jugamos el Torre de Perros, con el recuerdo, ¿no? Buen jugador, buen amigo, buena persona de acá de la cumbre. Está bueno esto de que está siendo cada vez más popular, podemos decir. Ahí vemos también otra personalidad de la cumbre que ganó uno de los torneos de golf de acá del fin de semana y anteriores. Se viene lo más importante. Este fin de semana también un excelente torneo de golf. La copa Emilio Basset, que es 19-20-21. Y después, el fin de mes, lo más importante es el gran premio, la cumbre, ¿no? 25, 26 y 27, auspiciado por Udgra. Bueno, vamos a continuar. Cambiamos nuevamente de tema. Nos vamos a los eventos musicales. Lo de la peña que organizó Felipe Costa, espectacular. Esto fue en el Centro Cultural, allí en el gran, bueno, un gran escenario que tiene allí San Esteban. Y fue la peña organizada, como les digo, por Felipe Costa. Y vamos a disfrutar. Y la nota con Demi Carabajal. Bien, bien, un gusto estar aquí. La verdad que ha estado una hermosa la noche y es el comienzo. Porque ahora se viene Neto, los Duartes, la música va a seguir haciendo bailar a la gente. Así que, bueno, contento de estar por primera vez aquí. Tengo entendido que hace mucho, o obviamente no se hacen eventos. Ojalá que sea el primero de muchos que se vienen y que podamos dar una mano para atraer a otros artistas. Y así, darle vida cultural o musical a esta zona, digamos. Es cierto. Bueno, estás creciendo mucho, Demi, con tu grupo. Estás como penetrado con el folclore santiagueño, con el folclore corobés, con todo el folclore. Y, bueno, ¿cómo va la temporada, por otra parte? No, bueno, nosotros estamos en la búsqueda constante. Somos una banda que experimenta, una banda que trata de apelar, estimular y también de ser creativo. Ir a la creatividad buscando nuevos sonidos, buscando nuevos arreglos, buscando maneras de interpretar nuestras canciones. Bueno, la temporada, dentro de todo, sigue igual para nosotros, ¿no? Nosotros somos, por ahí, una banda estándar que, bueno, trata y se acomoda a la situación, se acomoda a los ajustes. Hablo de en cuanto a los eventos, ¿no? No siempre vamos por la mía. Siempre vamos por alguna causa, o sea, por la causa noble de ir a tocar y con eso nos basta. ¿Cómo se compone tu banda? ¿Cómo? ¿Cómo se compone los integrantes de tu banda? Nosotros ahora somos cuatro, hemos decidido ser cuatro porque, bueno, hay una especie de comodidad, porque andamos en auto. Entonces subimos en un auto los cuatro, los bolsos en el baúl, los instrumentos también, llevamos una guitarra, un bajo, una percusión y, bueno, por ahí tratamos de pedir que nos presten, que pongan el evento, pongan una batería. Si no, llevamos bombas. Bueno, época de festivales, Demi, pensás en este resto de enero y lo que quede en febrero. Bueno, actuar acá en esta zona de Punillo, en la provincia, ¿cómo es tu agenda? Contame. No, es variada, es variada, espontánea, por ahí, hoy estoy aquí y mañana me llaman que vaya, me preguntan si el viernes tengo algo y capaz que no tengo nada y me dicen, bueno, te queremos contratar para San Luis. Bueno, listo, voy. Y al otro día toco en Villa María y así, voy armando en el camino, no tengo una agenda estable, no tengo una agenda que me tenga ya con todo organizado. Bueno, nosotros somos espontáneos. Nosotros agarramos, vamos, sí, ahí estamos, nos llaman y vamos. ¿Te gusta escribir por ahí, hacer tus letras, Demi? ¿Cómo es el tema? Ah, y la mayoría de los temas que he cantado hoy, la mayoría, el 90% son míos, pero soy más, compongo más música. Las letras recién ahora estoy como que están fluyendo más espontáneamente, como que me inspiro más, a veces invento una historia que no existe, a veces hago una ficción, en la ficción me rompen el corazón, ya he pasado, ya he pasado eso, ya me han roto el corazón de Changita. Ahora ya no. No tengo nadie que me haga sufrir. ¿Qué grande no? Ahora ya no, ya no sufrí. ¿No tanto? ¿Cómo entiendo? No, tengo tiempo de sufrir. Bueno, ¿qué significa ser uno de los que trabaja el Demi? No, bueno, es un par de cosas, no muchas, pero siempre se apela a la responsabilidad de llevar este apellido con orgullo, ya que ha dado tanto a la música, con respeto, respeto a los mayores, que nos han abierto las puertas a nosotros, y bueno, disfrutar de eso, de esta posición familiar que tengo, de este privilegio de pertenecer a este apellido. Bueno, por último, Demi, déjale un saludo para la gente que con mucho esfuerzo organiza esto. Bueno, este es un saludo y agradecimiento a la gente de Felipe Costa, que nos ha brindado un espacio, nos ha brindado un momento hermoso para venir a hacer nuestra música. De verdad, deseo volver, deseo estar aquí para la gente de San Esteban, que hoy ha colmado este centro cultural hermoso, vigente, y que le vamos a dar vida con la música, con los artistas, con los amigos que vengan a tocar aquí. Así que saludo y agradecimiento para ellos. Gracias, amigo. Bien, esto fue histórico para San Esteban. En cuanto, digo, a la cantidad de gente que hubo en un evento popular organizado en ese lugar. Este espacio que tiene allí San Esteban, ya hace varios años, es como la biblioteca de la cumbre, pero incluso más grande. Y nunca había habido tanta gente divertida, que la pasó muy bien, con chacareras bailando. Esto fue cuando cantaba Demi Carabajal. Después de ello estuvo Garnica, que no nos pudimos quedar a filmar, pero sí vamos a tratar de conseguir imágenes, porque fue muy, pero muy bueno. Bueno, vamos a ir compartiendo ya la segunda pausa de publicidad. Les digo que después vamos a tener un bloquecito especial con la difusión de eventos de la zona. Y también, por otra parte, estaba pensando, justamente, ya pasó la primera quincena de este mes de enero. Pensamos ya para los próximos días ir haciendo balances turísticos con los responsables de las áreas turísticas de los lugares. De la cumbre, Capilla del Monte, la falda y de la zona. Para ver cuál es la realidad turística que fue y qué se viene de aquí más. Compartimos la última pausa. Compra en la cumbre. Cada 15 días sorteamos dos órdenes de compra de 5.000 pesos cada uno. Hacé tu compra en los comercios adheridos. Llená el cupón y ya estás participando. Hoy más que nunca, comprando en la cumbre, ganamos todos. Centro Comercial La Cumbre. Temporada 2024 en La Falda. Grandes espectáculos durante todo el verano. Una niña enamorada. Calle Vapor. Al novio con ilusión. Tango Corrupto. Hoy la cobra que se cobra todo lo que hiciste, bebé. Juan Fuentes. Ven, en el cielo te puedo ver. Pérez y Rulni. Che, ¿hasta qué edad se puede usar la gorra así? Traji Nantes. Carnaval, dale comparsa, carnaval. Nahuel Penisi. Me daría tan vergüenza si te dieras cuenta ahora. Juan Ingaramo. Yo no te pido un beso, baby. Te pido que te cases conmigo. Ángel Martín. Melodine. Los Calientes. Contramano Tango 4. Hugo Fonke. Además, en el anfiteatro municipal. ¡Qué locura! La noventosa con la tesio. La banda de Carlitos. Y Leuje Quevedo. Dale que va. Y muchos artistas más. Además, gran cierre con... Maratón Nocturna. Disfrutad de la falta. Disfrutad del verano 2024. ¡Suscríbete! Vivero Forestal de Especies Nativas San Rafael Producción de árboles y arbustos propios del bosque serrano Algarrobo, molle, orco quebracho, espinillo y muchas variedades más Banco de semillas recolectadas y acondicionadas en el lugar para ampliar la superficie sembrada Producción de lombri compuesto de materia orgánica con lombrices rojas californianas Vivero Forestal de Especies Nativas San Rafael Avenida Sabatini sin número, complejo Cerro Uritorco Atendemos de lunes a sábado de 10 a 14 horas Sanos es una red nacional de servicios médicos con más de 20 años de experiencias Y llega a la falda con su nuevo centro médico y servicio de emergencias, urgencias y traslados sanitarios Sanos y la falda cuenta con guardia médica 24 horas Amplia gama de especialidades médicas Laboratorio de análisis clínicos Diagnóstico por imágenes Y farmacia propia con atención a todas las obras sociales Asociate llamando al 03548 425 892 O a través de nuestra web sanos.com.ar Sanos, tu salud en buenas manos